¡Suscríbete al canal! 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 El 80%, el 90% de toda la composición recaía en mí. Y la verdad es que era un trabajo complejo para mí. Ya ha llegado un momento en el que también, nuevamente, había mucho desgaste. Al final, el componer prácticamente todos los temas que saca la banda, el tener ideas frescas, el crear letras que llamen la atención, que tengan su chispa y demás, era complicado. Entonces, yo ya estaba necesitando, ciertamente, un compañero de batallas en la composición, que quizá en el primer disco, en Quinta Esencia, estaba algo dividido con respecto a la figura de nuestro guitarrista, Fernando, pero que en A Medianoche y en Horizontes prácticamente todo recaía en mí. En Ciudad del Caos, pues ya Diego empezó a componer temas valiosísimos para ese disco, como, por ejemplo, Esmeralda o Torre de Marfil o Tierra Prometida, que eran temas muy potentes, muy interesantes, que abrían un poquito el espectro de leyenda, a pesar de que seguía teniendo ese pozo, esa personalidad de leyenda. Yo creo que lo abría a un sonido quizá más europeo, y yo creo que en Bienvenida al Paraíso ha sucedido lo mismo, ha tenido más confianza también a la hora de componer, ha tenido, yo creo que, todo el apoyo de la banda, ha sido otro compositor de la banda, y eso yo creo que nos ha dado también una personalidad ya más madura, que para un quinto disco, pues obviamente es necesario, ¿no? Sin lugar a dudas, hablando de este quinto disco, de Bienvenidos al Paraíso, ahora te preguntaré por qué ese nombre. Lo que sí veo en todos estos años, y haciendo un poco la continuidad de lo que venías comentando, el hecho de recaer todo sobre ti, quizás antes iban los álbumes más fluidos, ¿no? Quinta Esencia 2005, A Media Noche 2007, Horizonte 2009, y ya parece que la cosa se ha ido espaciendo más en el tiempo, eso es que al intervenir, Diego, también hay más labor compositiva, se van haciendo más arreglos, más historias, supongo, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, la verdad es que, bueno, la música, yo que llevo desde hace ya mucho tiempo, sí que he notado ciertas dificultades, especialmente a raíz de la crisis a partir de 2009, la cosa se complica bastante para llevar una banda de forma sostenible, para que todos los músicos puedan compatibilizar su labor en el grupo con su vida profesional y con su vida familiar, hay muchos problemas, ¿no? Para salir adelante, y en la música, pues al final, pues todos somos personas, tenemos nuestras obligaciones familiares y profesionales, y se hace muy complicada el mantener una banda que, desgraciadamente, pues no nos podemos dedicar todo lo que nos quisieran, todo lo que quisiéramos. Entonces, yo creo que, de forma natural, se han ido espaciando los discos a partir de Horizontes, hasta Horizontes eran cada, los teníamos cada dos años, digamos que el primer año, pues era de gira, de dar conciertos, todo lo que se podía, y el segundo año era de composición de un nuevo disco, que volvía a salir, volvíamos a hacer girar, volvíamos a componer, y así sucesivamente, pero a raíz de Horizontes, bueno, pues Horizontes fue en 2009, Ciudad del Caos fue en 2012, ya pasaron tres años, y para este disco, pues han pasado casi otros tres años, hasta 2015. La realidad es que, bueno, pues para este disco yo creo que ha sido algo más fluido que lo que fue para Ciudad del Caos, porque en realidad entramos a grabar en 2014, es decir, que realmente sí que habían pasado dos años, lo que pasa es que la grabación en sí, pues se retrasó, y hasta la salida del disco, pues el disco salió ya en mayo de 2015, pues parece que son tres años, pero en realidad eran cosas de dos años y poco, pero bueno, pues han cuadrado así las fechas, y parece, da la sensación de que volvimos a invertir tres años en grabar. Se han dado ciertas circunstancias, familiares, personales y demás, que también han motivado ciertos parones en la composición de este disco, personalmente, pues falleció mi padre, y bueno, pues tuve un momento de parón compositivo importante, entre otras cosas, porque es que no tenía fuerza o creatividad para, bueno, pues para seguir dando forma al grupo, que es una actividad que yo tengo, pues de forma secundaria, yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo dos niños, y bueno, pues un golpe duro, como es la muerte de un familiar querido, pues hace que esto que es un segundo plano en mi vida, pues desgraciadamente, pues se truncara durante un tiempo, ¿no? La verdad que sí, que cuando un ser querido se nos va, la verdad que a uno se le queda ese vacío, y la verdad que cuesta volver otra vez a ese camino. Bueno, antes te lo comentaba, Bienvenido al Paraíso, quinto trabajo de la banda madrileña, leyenda, obviamente es la pista número dos, Bienvenido al Paraíso, de ahí sale ese nombre también, si no hubiera sido Bienvenido al Paraíso, ¿qué otro nombre le podrías haber expuesto a este? O con esa contraportada, con ese señor mayor, supongo que homenaje a tu padre, que descanse en paz, en ese camino, en esa travesía, ¿no? Tenía que ser ese título, ¿no? Bueno, la verdad es que, no sé si consciente o inconscientemente, pues al final varios de los temas incluidos en este disco han ido por esos derroteros. Yo no estoy seguro, o sea, la verdad es que sí que quería tratar, al margen ya del tema personal, sí que quería tratar de dar a este disco pues un matiz un poco más positivo. Ciudad del Caos, a nivel de temática, y por el momento en el que salió, con plena crisis socioeconómica española, bueno, y mundial, pues era quizá un disco a priori pues más oscuro, y sí que, bueno, pues quería que este disco fuese algo más positivo dentro de, bueno, pues la adversidad y las circunstancias personales de cada uno, que obligan también a meter algunos temas pues quizá algo más melancólicos. Pero sí que pretendía que este Bienvenido al Paraíso pues tuviera una portada pues más luminosa, ¿no? Que Ciudad del Caos, que todo el artwork interior, las fotos, pues fuesen algo más desenfadadas, ¿no? De hecho, pues bueno, pues la fotografía interior del libreto pues es ciertamente, bueno, pues hasta por momentos cómica, ¿no? Salimos en unas poses con nuestros instrumentos graciosas. Quería darle un poquito pues la vuelta a la tortilla. Estamos ya cansados de hablar de la crisis, cansados de hablar de lo mal que nos va y quería, bueno, pues darle un poquito de positivismo. Y el tema de Bienvenido al Paraíso pues básicamente trata precisamente de eso, de tratar de dejar los problemas atrás, de mirar hacia adelante y de tratar de que brille el sol cuando uno pues parece que está sumido en la oscuridad, ¿no? Sin lugar a dudas hay que mirar hacia adelante, que hay que verlo todo positivo. La verdad que ya el mundo está bastante maltrecho, bastante loco, bastante esquizofrénico para uno no sacar material realmente estupendo como este y como tú bien dices, darle frescura, darle brillo, darle un punto de iluminación no solo a la banda sino también al metalero o metalera que lo escuche, ¿no? Desde que esto se puso en circulación, que si mi nota no está obsoleta más o menos en el mes de mayo, hasta ahora ¿cómo ha sido la repercusión? Estamos casi en el estertor del año, mea culpa, pero vamos, no quería que este 2015 se me pasara sin hablar contigo y sin hablar con una banda que vengo siguiendo desde sus inicios, ¿no? No se me podía pasar este 2015 sin tenerlos por aquí, sin aportar un granito de arena a dar un poco más a que los oyentes conozcan a Leyenda, ¿no? Pues nada, yo te lo agradezco sinceramente, la verdad es que pues el disco sí, salió a finales de mayo y bueno, pues hemos estado tratando de trabajarlo mediáticamente, hemos tratado de movernos musicalmente dando conciertos, hemos tratado de apoyarlo pues con la grabación de un videoclip del primer single que ha salido de este disco, hemos contratado una nueva compañía de management para tratar de movernos pues por España, para tratar de entrar en algún festival, para tratar de actuar como músicos invitados de alguna banda de repercusión internacional, estamos trabajando mucho pues por este disco y no tanto por este disco sino por toda la carrera, ¿no? Al final estamos celebrando en este 2015 los 20 años desde el embrión de Leyenda, ¿no? Unos amigos, cuatro amigos que nos juntamos en una ocasión, cuatro amantes de la música, que ni siquiera teníamos influencias completamente homogéneas, cada uno tiraba pues para unos palos distintos, pero que poco a poco fuimos dando personalidad a un grupo que inicialmente se llamó Infernal, pero que sin cambios ni en la mentalidad ni en la musicalidad del grupo terminamos llamándonos Leyenda en el año 2000. Estamos haciendo 20 años desde ese embrión y realmente yo creo que merecía la pena el esfuerzo que viene justificado por este quinto disco pero que en realidad justifica una trayectoria bastante más larga, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues estamos contentos. El disco está recibiendo muy buenas críticas. Los conciertos que estamos dando estamos cada vez más seguros de que a la gente les está gustando. Recientemente, vamos, este fin de semana hemos tenido la presentación aquí en Madrid del disco y la fiesta del 20 aniversario se ha llenado la sala. Hemos tenido una respuesta francamente buena de todo el público que asistió. He podido invitar a la primera formación con la que grabamos los dos primeros discos a que se subieran y tocáramos cuatro o cinco temas en directo. Lo hemos pasado francamente bien. Hemos presentado el videoclip de Cuando toque luchar. Y la verdad es que yo creo que ahora se nos vienen encima pues algunos conciertos más aquí en Madrid y luego una gira con Masterplan para marzo que bueno, yo creo que es ya la guinda de este pastel, ¿no? De este quinto disco. Eso te iba a comentar para el mes de marzo con Sacramento también. La verdad que hay tres bandas, ¿no? Masterplan, Leyendas y Sacramento, ¿no? Independiente de una que sea extranjera o no que son los cabezas de cartel pero fantástico fantástico ese tour, ¿no? Mes de marzo completito. Murcia, Sevilla, Cáceres, Palencia, Vigo, Madrid, Villaba, Donostia y Zaragoza. Casi nada, ¿no? Y un mes de marzo a toda pastilla. Sí, la verdad es que bueno, va a ser va a ser tremendo, ¿no? O sea, para nosotros es un verdadero placer el que bueno pues la promotora nos haya nos haya depositado pues su confianza. Para nosotros yo creo que es muy importante anímicamente el ver que bueno, pues que tantos años de trabajo pues tienen tienen también una pequeña recompensa a la hora de bueno pues girar con una banda como Masterplan de la cual tenemos grandes influencias muchísimo respeto de grandes profesionales que vienen pues con una experiencia tremenda, ¿no? Y para nosotros es muy importante, ¿no? Porque hacemos ya muchos años en esto hemos forjado una personalidad y tratar de que eso se vea reconocido pues con en cada concierto pues con una sala hambrienta por ver rock y por ver metal de calidad europea como la de Masterplan pues yo creo que para nosotros es una licencia importante solo decir que bueno creo que la verdad es que la gira de Masterplan está dividida en dos partes la primera parte es la que hacemos nosotros y la segunda parte es la que hace Sacramento a excepción de la cita de Madrid que también la haremos nosotros es decir que nosotros estamos haciendo Barcelona Murcia Sevilla Cáceres Palencia y Madrid la de Vigo Zaragoza y demás la sala Sacramento si está eso eso gracias que lo la puntillara yo yo lo lo dije todo el trecho pero si es verdad que que ustedes estáis en una parte de la otra de todas formas independientemente de que estéis la mitad del tour de Masterplan yo creo que es más que merecidísimo premio y no solo premio sino por vuestra trayectoria os merecéis eso y mucho más el que esté con de soportes para Masterplan y un premio para culminar con el año de vuestra aceleración ¿no? de esos 20 años ¿no? Sí yo creo que bueno pues ya te digo anímicamente para nosotros es un auténtico premio pero yo creo que además el cartel se enriquece bastante es decir yo creo que en España bueno como obviamente es así ¿no? en España se valora mucho el género internacional porque hay que hay que ser honestos lo internacional que llega a España ha roto sus fronteras ¿no? tiene normalmente un plus de calidad que hace que pueda salir de su propio país es como las bandas españolas que consiguen salir de de la propia nación española ¿no? entonces eso normalmente ya es un es un sello de calidad de los grupos que salen de sus países entonces yo creo que se hace se hace muy bonito el hecho de que de que la banda que acompañe a a Masterplan pues sea sea española canta en español y los seguidores que entiendo yo que fundamentalmente serán seguidores del género musical internacional cantado en inglés etcétera pues también tengan un pequeño acercamiento hacia bandas nacionales como puedan ser Sacramento o nosotros mismos yo creo que eso lo va a enriquecer la propuesta yo creo que es muy interesante son estilos diferentes Sacramento hace cosas diferentes que Masterplan y por supuesto Leyenda hace cosas diferentes que Masterplan y yo creo que el cartel queda queda muy interesante ¿no? además seguramente pues en alguna en alguna fecha pues haya todavía otra banda local acompañando al cartel con lo cual todavía más más intenso si cabe ¿no? No se pierdan ese tour para marzo del 2016 que está ya como quien dice a la vuelta de la esquina Antonio no sé si tienes tiempo a mí me gustaría sumergerme o que nos sumergieramos en los temas en este en este material que que estamos si estamos hablando de la banda pero no estamos hablando de bienvenidos al paraíso que al fin y al cabo es lo que yo quiero que la gente sepa lo que contiene este 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 material ¿no? este este quinto trabajo de 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 ustedes ¿no? de leyenda ¿no? de tu banda así que vamos a hacer si te parece un poco al tratar de que me explique de que van los temas y demás no sin antes que me digas que obviamente ya lo lo hemos dicho ¿no? lo que supone este material para ustedes pero pero aparte de lo que hemos comentado que 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 puede ofrecer este bienvenido al paraíso no solo al seguidor de leyenda en todos estos 20 años sino a cualquier eh rockero metalero heavy que 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 esté no solo en en España sino eh ya que el programa sale en muchos países de Sudamérica que que puede ofrecer este este bienvenido al paraíso bueno eh yo creo que para el que no conozca a la banda leyenda se va a encontrar con con un disco con personalidad con una banda con carácter eh nosotros no tratamos de acercarnos al sonido de nadie no tratamos de acercarnos a la composición de nadie eh yo no trato de imitar vocalmente a nadie eh yo creo que leyenda tiene una personalidad propia gestada pues eh en base al esfuerzo que que hemos hecho por mantenernos con distintas formaciones pero al fin y al cabo mantener una personalidad durante mucho tiempo yo creo que cada vez eh que sacamos un disco pues suena eh más claramente eh maduro eh y yo creo que que en este disco pues hay un poquito de de todo lo anterior pero hecho con un poquito más de clase y un poquito más de madurez eh cuando nosotros queremos eh pisar el acelerador en el en el tempo de un tema pues lo pisamos sin problemas cuando queremos mantenerlo a medio tiempo lo mantenemos a medio tiempo eh no tratamos de 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 seguir algún tipo de moda y demás eh lo hemos hecho siempre así y yo creo que eso es parte de la magia de leyenda y yo creo que si alguien no nos conoce eh que preste atención a un par de temas no no le pido mucho más eh con dos temas si no le convence le diría bueno pues eh chico a lo mejor no somos tu grupo pero yo creo que con con que elijan dos temas eh si no es uno será el otro seguramente descubra pues una banda pues ya te digo con con un pozo y una personalidad suficientes como para hacerlo interesante y luego ya sumergirse en en pues en los cinco discos que tenemos ¿no? eh al menos así lo veo yo eh a mí me habría gustado siempre que los los grupos a los que compraba CD se mantuvieran durante durante varios discos y pudiera sentirme partícipe de la historia de esa banda y a mí siempre me ha me ha me ha fastidiado mucho ¿no? cuando he tratado de apoyar a una banda nueva que que la banda nueva no duraba ni dos asaltos y enseguida esa banda que ya me empezaba a gustar pues terminaba eh tristemente pues con la ruptura del proyecto y me quedaba pues con ganas de más ¿no? y entonces yo creo que aquí si alguien se queda enganchado de leyenda va a tener leyenda para rato y eso es muy interesante eh en base a eso que me estás comentando que que te das casi te satisfecho por 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 que alguien eh de este material se se quede con con dos o tres temas eh que ya eso ya es un un halago para hoy en día para la cantidad cantidad de bandas que hay cantidad de estilos y de y de material eh yo yo hay dos dos temas que 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 son los que más pongo en el programa eh veinte años y y también eh el 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 lienzo de la vida ¿no? eh que 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 tienen estos temas que 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 a mí me han gustado tanto igual a ti te gustan otros o o te gustan todos que es lo más normal o al menos los que tú has compuesto a lo mejor si si estuviera Diego y yo pues a mí me gustan los que yo un poco he puesto más mi mano ¿no? pero pero si pero si veinte años es como como un pepinazo muy fresco y y el lienzo de la vida tiene tiene unos rives y unos solos realmente eh sublimes que 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 te ponen la piel de de carne de gallina ¿no? si 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 son dos temas eh quizá no son los dos temas más directos o bueno veinte años quizá sí pero eh pero el lienzo de la vida pues tiene más tiene más recovecos ¿no? tiene más tiene más historias son son dos temas bastante diferentes a mi juicio eh veinte años es quizá pues como te decía un poco más directo pero tiene un una un interludio que nos gusta nosotros hacer mucho lo hemos lo hemos practicado en bastantes discos eh empezando desde el tema cazador que era single de nuestro primer disco quinta esencia eh pues pasando por eh pues por el mismo horizontes eh de nuestro tercer disco de horizontes eh y en y en veinte años pues tiene un interludio más musical más pausado y que termina explotando nuevamente en eh en un estribillo pues muy ímico ¿no? en veinte años eh que que bueno pues que 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 tiene un un estribillo muy explosivo eh el ritmo en sí eh bastante machacón eh con cierta cierta tendencia a la cabalgada que no no termina de ser una cabalgada pero pero se le acerca yo creo que son los puntos fuertes de ese de ese tema luego la letra bueno pues eh es un homenaje a los veinte años eh de la gente que nos ha apoyado y y que bueno puede ser perfectamente extrapolable a a cualquier relación de veinte años ya sea de pareja de amistad eh de convivencia o lo que sea y luego el tema del lienzo de la vida pues quizá es un tema más elaborado eh tiene tiene más detalles pues incluso te diría que folk eh tiene colaboración de Jorge Calvo que pues es un multi instrumentista que actualmente está en las filas de New eh tiene tiene más más sonoridad tiene mayor agresividad a la hora de de cantar por ejemplo la voz está es bastante más agresiva eh es más rico en matices eh a la hora de de complementarlo tiene un un solo de guitarra tiene un un solo eh de teclado eh yo creo que bueno pues es es un tema pues que que se acerca también a lo que por ejemplo en el primer disco fue más allá del fin eh yo creo que también la temática de la letra pues lo hace lo favorece ¿no? es un es un canto pues a a lo que es el el propio lienzo de la vida ¿no? el marco en el cual nos desarrollamos desde que somos bebés hasta que somos ancianos eh y bueno pues ese ese viaje a lo largo de nuestra vida pues queda reflejado ahí en el lienzo de la vida ¿no? eh aparte de esos temas esos dos temas un poco te te comentaba que es los que yo más me gustan un poco a raíz de lo que tú comentabas eh pero hay muchísimos otros y vamos a seguir a a hablando de ellos eh de todos estos nueve temas también interesante lo que yo decía en el comienzo ¿no? nueve temitas como 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 los clásicos como como los vinilos ¿no? cinco por un lado y cinco por el otro cuatro y cinco ¿no? ahí no hay vuelta ¿no? clásico total la verdad que que un puntazo también ¿no? y aparte manteniendo eh que que me lo he mirado de de vuestros otros trabajos eh manteniendo un poco el minutaje ¿no? cuatro, cinco una cosa interesante ¿no? no no hay que extenderse mucho ¿no? eh y ya con eso seguimos hablando de 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 estos temas ¿no? te 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 decía o te quería comentar eh de todos ellos eh ¿cuál fue el más cabroncete a la hora de decir bueno pues ya lo he terminado? bueno eh vamos a ver musicalmente yo creo que el el que más eh el más complejo fue cuenta atrás un segundo que es el el penúltimo tema del disco eh porque ahí hacíamos cierta experimentación entonces no estábamos del todo convencidos de cómo podía quedar eh ahí pues bajamos la afinación hicimos cosas que no habíamos hecho en ningún disco anterior y para nosotros era un pues una experiencia eh que bueno era un experimento más que una experiencia ¿no? era un experimento eh la temática de de la de la canción eh pues era más cercana a la ciencia ficción cosa que generó que no habíamos tocado nunca habíamos podido tocar temas épicos habíamos podido tocar temas de fantasía temas actuales temas de exaltación de la amistad de de amor eh hemos tocado temas de venganza hemos tocado pero nunca habíamos hecho un tema cercano a lo que es pues una ciencia ficción basado en un hecho real ¿no? porque la temática de de este tema pues es la inclusión de un segundo extra en nuestro reloj moderno ¿no? para eh sincronizar nuestro reloj con el giro de la tierra alrededor del sol que es el que marca el reloj natural ¿no? y y a raíz de eso de esa sincronización que de vez en cuando en los relojes eh eh artificiales o humanos tenemos que introducir ese segundo extra pues se pueden pueden surgir pequeñas diferencias entre los tiempos eh que miden unos relojes y miden otros relojes y especialmente en internet especialmente pues puede ser especialmente sensible en servidores de internet en servidores bancarios y ahí ya entra en una en una complejidad enorme pues el hecho de que un sistema de defensa de un país pudiera eh recibir ese segundo extra como un ataque de un país enemigo y se generara ahí una una historia de ciencia ficción interesante ¿no? era algo diferente era algo complejo eh tiene unos ritmos tribales también interesantes por momentos en la percusión eh unas contrapúas eh con la guitarra eh y unos armónicos que le dotan de un poquito de agresividad extra y yo creo que fue el tema más cabroncete ¿no? como tú decías eh yo creo que era el tema que que bueno que lo utilizamos como experimento y que por eso dejamos un poco para el final para que quien llegara hasta hasta allí pues pudiera experimentar esa esa nueva experiencia de leyenda ¿no? Últimamente muchas bandas que 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 entrevisto me 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 comentan eh hablando de los temas y bueno pues este tema eh prácticamente no lo teníamos y y salió en en el estudio allí y tal y sacaba un riff y vino el otro eh ¿les ha pasado a ustedes esto en Bienvenido al Paraíso? ¿algún tema salió en en esos meses de grabación o no? ¿o ya era algo que que ya más o menos ustedes ya ha controlado todo todo el material? Bueno eh siempre dejamos cierta cierta libertad para para en los momentos del estudio porque al final los momentos del estudio no son momentos son meses entonces eh te diré que la temática de de precisamente cuenta atrás un segundo eh la temática en sí la letra en sí se cerró durante el tiempo que estábamos en el estudio y luego el el último tema que metemos en el disco que es eh una especie de eh de remake de Bienvenido al Paraíso eh confeccionado en en tema acústico o semiacústico eh y montado como Despidiendo al Paraíso ¿no? Entonces tenemos el Bienvenido al Paraíso y el Despidiendo al Paraíso que ya lo hicimos en el anterior disco en Ciudad del Caos teníamos un Ciudad del Caos y un Ciudad del Bien cerrando el disco pues eh la realidad es que Despidiendo al Paraíso lo montamos efectivamente en el en el estudio y bueno no es un tema complejo es un tema bastante sencillo y bueno pues se basa fundamentalmente musicalmente se basa en en los acordes que hemos utilizado en Bienvenido al Paraíso y bueno pues la letra de Despidiendo al Paraíso pues precisamente pues trata un poco de de esa despedida del disco ¿no? Estamos despidiéndonos de de nuestro disco de Bienvenido al Paraíso pues eh la letra pues tiene tiene que ver con la despedida del Paraíso ¿no? Y eso sí que lo hicimos en el estudio Ese ese remake ¿no? Sí Ajá Así a lo a lo tonto prácticamente hemos hablado de casi todos los temas veo por ahí que falta el séptimo adiós y también que que me hables desde hoy si te apetece y también de cuando toque luchar Sí a ver adiós es la balada que yo bueno pues claramente tuve que introducir una vez que falleció mi padre pues yo no podía no podía escribir un tema que no fuese hacia la memoria de mi padre no me daba no me daba o sea yo me ponía quería hacer algo alegre pero es que no podía no podía hacer algo alegre porque era era un escalón que no podía pasar ¿no? No me podía poner en esa tesitura y tenía que escribir No estabas tú para otras historias para cantar cosas vamos de la temática habitual de leyenda o improvisar como tú me acabas de decir otra historia ya no otro otro pulco sino que estabas para lo que estabas Exacto la verdad es que era un bloqueo mental y así se lo dije a la banda chicos yo ahora mismo no estoy para ponerme a componer temas ni graciosos ni no es que no podía no podía me veía completamente bloqueado y la verdad es que nunca me había pasado y lo pasé bastante mal porque porque uno entra en una espiral que no sabe si va a salir fácilmente o si le va a costar más o le va a costar menos y bueno pues la realidad es que hasta que no completé la letra de adiós no me quedé satisfecho y no pude encarar otro tema entonces bueno pues una vez que lo hice pues efectivamente fue una balada fue la balada del disco la banda la aceptó la verdad es que de una manera ejemplar normalmente pues siempre los temas se llevan al local de ensayo y bueno pues entre entre todos se va limando ciertos aspectos pero aquí la verdad es que fueron francamente pues bueno humanamente también pues muy comprensibles y bueno pues la verdad es que bueno pues salió solo lo acompañaron fantásticamente bien le dieron la composidad que se necesitaba y bueno pues quedó como la balada del disco de Bienvenida Paraíso el tema cuando toque luchar fue elegido single por la compañía la verdad es que fue el primer tema que compuse para este disco y bueno pues es un tema con cierta agresividad afilado la guitarra inicial que puntea de Diego pues es una guitarra muy rockera muy heavy heavy rockera bastante clásica con buenos armónicos con buen sonido una sobreproducción en la batería al arranque con los timbales y las bases y luego el tema en sí pues es un tema con cierto peso pero muy catchy con un estribillo muy bailón con ritmos en el ride muy interesantes de batería y yo creo que muy acertado single y el tema desde hoy pues es es el tema digamos que habla de levantar levantar la cabeza cuando las cosas van mal un poco en la misma idea que Bienvenida Paraíso pero de bueno pues quizá un poco más personal y un poco más nostálgico pero musicalmente pues es un tema de absoluta cabalgada de hecho por ahí lo describieron un poco como como el Army of Immortals de Manowar pues muy de cabalgada muy heavy musicalmente es muy heavy la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo y es un tema que no es especialmente de los que primero pueden entrar pero sí que es verdad que tienen tienen ese pozo nostálgico que le hace bueno pues tanto la letra como como el acompañamiento musical lo hacen muy interesante y sí que sí que es es un tema para darle dos vueltas y reescucharlo porque merece la pena pues sí como todo el fantástico bienvenidos al Paraíso de Leyenda con Antonio San Montemayor del otro lado con el cual estamos sumergiendo hablando de de estos nueve temas y de este fantástico material supongo ya el año se termina supongo que estáis a todo trapo preparando ese tour con con Masterplan pero me imagino que que tenéis más más historias más cosas en mente que que planes tenéis así para para ya no te digo para lo que queda de año porque porque prácticamente esto se nos va pero sí para el 2016 aparte de ese tour con Masterplan pues la verdad es que nosotros somos de plantearnos siempre metas a corto plazo para mantener un poco la ilusión en la banda y bueno y no solo en la banda sino también en los seguidores de la banda entonces siempre estamos pues planificando historias planificando movimientos tenemos bueno tenemos el 4 de diciembre tenemos un evento muy bonito que es el evento de los juguetes del rock que quizá te suena sí claro lo organiza pues la asociación del rock escultura lo organiza gente cercana cercana a la banda y han querido contar con nosotros pues para tocar tres o cuatro temas en un evento pues que que está compartido pues con bandas como Viga o como Silverfish como Third Dimension y como nosotros y bueno pues es un evento solidario muy bonito que bueno pues cuya entrada es la entrega de un juguete nuevo es decir es un tema en el cual un músico se siente que está haciendo algo positivo por la sociedad y esas cosas son de lo más bonito tenemos también estamos invitados el día antes en la misma sala estamos probablemente invitados por un evento que organiza el partido de Podemos que bueno pues que quieren contar con nosotros y bueno pues nosotros en principio no nos negamos a nada especialmente con formaciones nuevas que traten de revolucionar la escena política y bueno también estamos organizando la tradicional cena de leyenda con lo que es el club de amigos de leyenda que son seguidores un poco más que seguidores incluso familia amigos muy cercanos a lo que es la banda pero que nos hemos conocido gracias a la banda gracias al proyecto musical de leyenda y todos los años pues por navidad hacemos una una cena de amigos ¿no? pues es la cena del club de amigos de leyenda y bueno pues tenemos pues esos pequeños momentos con el grupo y con y con los fans más cercanos que también nos 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 motivan y nos hacen seguir día a día luego ya en 2016 fundamentalmente lo que tenemos es lo de masterplan y claro trataremos de de dar nuestra mejor imagen para que podamos entrar en algún festival que que también se nos están resistiendo los festivales de verano hemos hecho algunos por ahí en 2010 estuvimos en leyendas del rock en 2012 estuvimos en metalorca pero pero es cierto que hay un montón de pequeños festivales a lo largo y ancho de la península y fuera de la península también que yo creo que tendríamos que tratar de acceder más fácilmente y yo creo que esta gira de masterplan pues puede dar esa visibilidad necesaria para que los promotores locales confíen también en leyenda como han hecho los promotores de masterplan pues tenéis la verdad que que un cierre de año la martes de apasionante con ese festival juguetes del rock o con esa con ese encuentro con el club de fan y nada y eso de lo que decíamos lo de masterplan que que está a la vuelta de la esquina la verdad que que os merecéis todo eso y mucho más sin lugar a dudas y no os peloteo y bien lo sabes porque que tenéis que cinco trabajos que que son la verdad que cinco vamos que hay que ponerlos en un altar la verdad que son cinco discasos impresionantes y este que tenemos en el día de hoy bienvenidos al paraíso la verdad que que se viene fantásticamente desde el mes de de mayo Antonio me gustaría seguir mucho más tiempo por contigo pero bueno ya sabes esto de de los programas que que tiene su tiempo limitado aún así ya vamos camino de que casi cincuenta sesenta minutos y y la verdad que que lo que te dije hace unos minutos no quería que este dos mil quince se marchara sin sin tenerte aquí en el programa aunque sea en conexión vía 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 nuevas tecnologías o vía teléfono como quieras llamarlo la la verdad que para mí siempre es un honor y un placer que tenerte del otro lado tener a leyenda pasar a leyenda que lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo atrás y y la verdad que que en serio no quería que que este dos mil quince se me fuera como se fue con con el anterior con 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 ciudad del caos que no pudimos hacer esa esa entrevista y y este dos mil quince no 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 podía ser otro 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 fiasco no la verdad que 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 hay que decirlo nunca mejor dicho que bienvenido al paraíso ¿no? Sí y y nada eh te dejo el micro para para que expreses lo lo que quieras eh sobre todo la gente que quiera contactar con ustedes web, redes sociales etcétera, etcétera y y como siempre un un gran honor Antonio tenerte a ti y a tu banda eh felicita a tus compañeros por el fantástico disco que habéis sacado una vez más y y y poco más por aquí lo lo dejo yo muy bien bueno eh muchísimas gracias Salva la verdad es que no pasa nada porque porque no hiciéramos eh la conexión con Ciudad del Caos eh ser de buena tinta que que seguro que te gustó eh y la verdad es que bueno pues estoy muy agradecido que que hayas pinchado nuestro nuevo disco Bienvenido al Paraíso te agradezco enormemente las palabras que dedicas a la banda eh somos una banda luchadora pero no exenta de de malos momentos que muchas veces eh se alegran con con esos comentarios que vamos recibiendo ya sea por redes sociales o ya sea desde programas de radio como como The Noise Hour Radio Show que es fantástico que sé que lo haces con mucho cariño que lo haces eh por amor al arte y y que cruzas fronteras ¿no? eh ya nos encantaría que que desde otras fronteras también nos escucharan eh conocieran a Leyenda eh terminaran felicitando a Leyenda por por cosas que hayan gustado eh incluso también que criticaran si si es así eh la opinión del oyente pero siempre eh escuchando los temas y opinando después de escuchar ¿no? la 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 triste realidad es que muchas veces la gente se hace eh una idea y un prejuicio absolutamente erróneos equivocados y y es triste leer cosas eh que a veces uno lee pero por no centrarnos en lo negativo que yo siempre para este disco estoy muy positivo eh pues nada eh dar daros las gracias a vosotros a todos los oyentes y dar las direcciones eh de nuestras redes sociales ¿no? en facebook.com barra leyenda rock en twitter también tenemos un canal eh que tratamos de de bueno pues de de que sea activo que es bueno arroba leyenda rock o twitter.com barra leyenda rock y la web la web principal de de leyenda que es www.leyendarock.net eh esos son digamos los tres canales eh que pueden contactar con nosotros fácilmente ya sea para para hablar con nosotros para charlar para para decirnos lo que más les gusta lo que menos etcétera de la banda eh ya sea para pedirnos nuestro material merchandising camisetas cds lo que sea eh nosotros gustosamente enviamos eh pues a todas partes de España recibimos bastante bastantes comunicados y comunicaciones correos etcétera de de seguidores de la banda de España y de fuera de España eh nos sorprende como poco a poco pues desde Alemania nos escriben desde Japón nos escriben desde México nos escriben y la verdad es que estamos encantados de recibir ese apoyo porque básicamente es una demostración de que la gente nos escucha de que la gente confía en la banda en el proyecto y para nosotros eso es lo máximo sin ese apoyo leyenda no sería nada ¿no? así que bueno pues nada más eh Salva eh muchísimas gracias de nuevo eh y bueno pues espero que podamos vernos eh me encantaría volver otra vez a allá a Gran Canaria a dar otro otro concierto como el que dimos en el año dos mil diez creo recordar que fue sí sí y no pudimos vernos esa no no pudimos vernos la verdad que como tú dices hay cosas pues eso circunstancias familiares y en esos años estaba yo con esos temas que bueno que también hay un ser querido que se marchó en dos mil trece mi madre que en paz descanse y bueno pues tocará vernos en en breve y espero que no tardemos mucho y nada lo que lo que tú comentabas que 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 para eso para eso esta es la entrevista para que la gente los oyentes de 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 todos esos países donde estamos en en casi toda Latinoamérica de 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 Brasil, Argentina, Chile hasta hasta casi México pues pues conozcan ustedes eh conozcan ellos un poquito más de de ustedes que eso es lo que se trata eh de corazón Antonio muchísimas gracias por tu tiempo felicitaciones a a todo el equipo de leyenda y y y ahora vamos a poner un poco de de del buen heavy metal que hacen ustedes con con que tema nos nos cerramos esta entrevista me lo preguntas dices si si te pregunto cuál de ellos pues eh bueno no no sé no sé si ya has puesto 20 años y el hizo la vida mucho tiempo o muchas veces eh si ha sido así pues yo creo que por ejemplo el tema que da nombre al disco o o incluso te voy a decir otro tema que quizá pueda pueda llamar más la atención ¿no? eh la isla del castigo es un tema muy bonito de una historia real de mujeres eh embarazadas fuera del matrimonio en en el país de Uganda hace mucho tiempo eh que quedaban desterradas en una isla eh eh hasta que morían de inanición yo creo que es un tema pues épico pero real duro y que yo creo que a tu audiencia le puede gustar mucho sin lugar a dudas le van a encantar este la isla del castigo tema número cuatro incluido bienvenido al paraíso Antonio Sanda Montemayor como siempre un gran abrazo un verdadero placer ahí está leyenda ¡Gracias! ¡Gracias! Chico Chico Solo un guerrero sin honor y dinero Busca fortuna, amor verdadero Noches vacías a solas y frías Castigo en la isla de la eternidad Montiste el fruto prohibido La carne es pecado mortal En tu interior ahora crece un corazón Porque has pagado Para tu traición Solo un guerrero sin honor y dinero Busca fortuna, amor verdadero Noches vacías a solas y frías Castigo en la isla de la eternidad Noches vacías a solas y frías Claro, noches vacías a solas y frías Solo un guerrero Sin honor ni dinero Busca fortuna Amor verdadero Noches vacías A solas y frías Castigo en la isla De la eternidad Solo un guerrero Busca fortuna Amor verdadero Noches vacías A solas y frías Castigo en la isla De la eternidad Amor A solas y frías La hermosa Casi de la isla